versus Toluca, horario, posibles alineaciones y donde ver el partido de la jornada 2 de la Liga MX. Las Águilas vienen de vivir un intenso duelo contra el Necaxa, ya que supieron venir de abajo al ir cayendo 2 a 0 para remontar, aunque al final, los rayos lograron sellar la igualada. El uruguayo Facundo Batista fue el encargado de marcar primero, con el argentino Juan Segovia aumentando la ventaja, pero al minuto 37, el uruguayo Brian Rodríguez descontó y después su compatriota Jonathan Rodríguez puso el 2 a 2 tras concretar una pena máxima. En el complemento, el colombiano Roger Martínez logró la voltereta, más el argentino Milton Jiménez anotó desde el manchón penal. Por el lado de los Escarlatas, no pudieron llevarse los tres puntos del Estadio Olímpico Universitario porque Pumas les empató en los últimos minutos para dejar todo uno a uno. El paraguayo Carlos González adelantó al minuto 69, pero justo en el 90 se marcó un penal que terminó por convertir correctamente el argentino Juan Dineno. Luego del empate en la Copa Sky contra Necaxa, el argentino dio sus impresiones sobre los elementos que tendrían que partir, en su mayoría extranjeros por la liberación de plazas, así como lo que están por llegar. Finalmente, el timonel comentó que Luis Fuentes lleva una semana trabajando en Coapa, esperando que el lunes ya se pueda sumar, luego de que la temporada anterior sufriera de una fisura en un tobillo que requirió operación y rehabilitación. Posible alineación de América. Portero, Oscar Jiménez. Defensas, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Miguel Lashun y Salvador Reyes. Mediocampistas, Pedro Aquino, Richard Sánchez, Leo Suárez y Diego Valdés. Delanteros, Roger Martínez con Jonathan Rodríguez. Tras el empate, el auxiliar de Ignacio Ambriz, Luis Pérez, le llevó la contra a todos aquellos que piensan que la Copa Sky no sirve de mucho, pues a su parecer es un certamen que ayuda a todos a prepararse para lo que viene en la Liga MX. Portero, Thiago Goulpi. Defensas, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Jorge Rodríguez y Brayan García. Mediocampistas, Claudio Baeza, Marcel Ruiz y Fernando Navarro. Delanteros, Jan Meneses, Sebastián Saucedo y Carlos González.